El pasado miércoles fue instalado el periodo de sesiones ordinarias del mes de febrero del Consejo Municipal. A la fecha de instalación no han sido enviados proyectos de acuerdo por la Administración. Por ahora, las sesiones se basarán en capacitaciones que se fundamenten en brindar información a los corporados sobre el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que presuntamente podría ser enviado al Consejo Municipal en el mes de mayo. Hoy, como ya lo mencioné, instalamos y en el día de mañana empezamos, el día de mañana y mañana jueves y viernes tendremos capacitación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, tendremos un capacitador de la Gobernación de Antioquia el día de mañana y el día viernes de parte de la Corporación Cornare, tendremos otra capacitación en los temas ambientales y jurídicos. También tendremos el día 10 de febrero una socialización de la primera parte o de lo que van avanzando en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Como ustedes se pudieron dar cuenta, el señor alcalde dice que es muy posible que en el mes de mayo vamos a tener el proyecto. Entonces el Consejo se prepara para recibir este proyecto aprendiendo y empezando a tener las primeras capacitaciones para tener y abordar este proyecto que es de gran importancia, como ya lo hemos mencionado, para el municipio donde se planteará el desarrollo del mismo durante los siguientes 12 años. Algunos secretarios de despacho y directores estarán brindando informe de los avances en el Plan de Desarrollo de la actual Administración Municipal. También tendremos el acompañamiento o estar a aguas del páramo brindándonos informe, tendremos a vivienda y tendremos otra capacitación del Estatuto de Anticorrupción por parte del jurídico del municipio. En este primer bloque de sesiones, porque vamos a hacer este resto de semana y la semana siguiente, descansamos una semana y iremos a otro bloque de secciones que se están programando y se están organizando para darlos a conocer también ante los medios de comunicación y ante las diferentes redes sociales del Consejo. Lo que me menciona, vamos a tener el día martes, vamos a tener el seguimiento al Plan de Desarrollo. El plan de Desarrollo estará por parte de la niña Ley de Alzate, de la funcionaria Ley de Alzate y también estará don Oscar, el de Control Interno, dándonos un informe de cómo va el Plan de Desarrollo hasta la fecha ejecutado y qué tanto falta para en este año terminar o avanzar. Ya habrán cosas, es muy difícil que un plan de ordenamiento se cumpla al 100%, pero sí esperamos que tenga un muy buen porcentaje de desarrollo. La presidenta del Consejo de Sonsón invitó a la ciudadanía a que sigan las sesiones a través de la red social Facebook, donde se transmiten en vivo para que la ciudadanía se entere del acontecer de la corporación.